hola gente cómo están bienvenido de vuelta a astroneed so el día de hoy vamos a hacer algo diferente este primero que nada feliz navidad espero que haya pasado bien y que haya recibido muchos regalos y bueno a este año ha salido muchas cosas nueva astroneed tuvimos el evento de navidad y modo creativo y muchas cosas más so tenemos suficientes cosas nuevas en mi opinión para empezar una partida nueva desde cero vamos a llamarla nueva temporada pero voy a empezar desde principio desde el tutorial y después el mundo nuevo para la persona que sea nueva prevea el juego completamente desde el principio así que vamos a empezar y vamos a darle el tutorial que hace tiempo que no juego y me imagino que ha cambiado muchísimo vamos a ver cómo la cosa aquí si el tutorial ha cambiado bastante esto antes no era así ok vamos a mantener el ratón es que le va a salir mira a tu alrededor muy bien dirígite a robert roto muy bien muy bien oh mira tenemos el tanque de asino roto bueno vamos a manos se oficia ok anclaje acércate al anclaje para interactuar y tenemos la baliza la dejamos ahí línea de asino roto ok se repara la línea de anclaje acércate al anclaje acércate a tus alrededores muy bien muy bien a esta siguiente línea de anclaje acércate aquí y claro los anclajes tienen color están de color ahora porque estamos en la temporada navidad pero ya después cuando pasa temporada pues vuelven a color normal vamos aquí nuestro camino de anclaje y siempre hay que tratar de poner los anclajes lo más lejos que pueda así que se conserva la cantidad que vas poniendo ok qué tal es aquí le doy la te para ponerlo rápido no agarra los otros que puede ser la mochila vamos a verla aquí arriba ok mochila desechada puedo cambiar la mochila por completo consigue suministro de la mochila desechada se lo doy aquí de trabajo genial directa a la baliza azul vamos para allá creo que es el último anclaje ya no me queda nada más vamos para allá lo más rápido que pueda espero que haya aquí algo así ahí está la máquina y tenemos compuesto herramienta de terreno consigue compuesto de los depósitos para imprimir anclajes ok a mí me he agarrado bastante este tutorial y le das la E para guardar herramienta ok para la mochila lo te de amarres le cambió el nombre le das aquí para imprimirlos imprimimos conjunto de anclajes con tu mochila un conjunto como cuantos ahí tenemos la nave construye la línea de anclajes hasta la baliza verde vale depósito de racina consigue la escena de los depósitos para imprimir contenedores ok ahora vamos a ir aquí contenedor imprimimos construye una rampa para la zona de lanzadera ok esto vamos a ponerlo me gusta poner el contenedor en la herramienta para hacer las cosas mejor aunque ahí van mods normalmente me gusta ponerlo ahí en mi preferencia personal y ahora BST para colocar anclajes necesitamos bien construye la rampa ahora apuntamos aquí le damos alt y va subiendo ahí le doy control para acomodarla un poco ahí intenta hacer despegar la lanzadera pequeña se supone que esto no funcione porque no tiene motor de abajo vamos a ver que pasa aquí en el tutorial nada se va a lanzar pero pulso necesario ya esta es la salida pequeña examina la entrada del catálogo del productor combustible sólido ok ok aquí dice necesito 500 bytes es hidroaluminio y amonio cierra el catálogo acércate a investigar muestras para interactuar vamos a poner acá así uh se me pasa la mano ahí vamos a poner esto aquí así vamos a poner esto para escanear 188 bytes ganados me esta esperando que la huelta haciendo eso esta de aquí 161 ¿cuanto hallamos? 359 ya casi es bloquear el productor combustible sólido en el catálogo ok ahora tenemos que imprimirlo oprime una impresora pequeña con tu mochila a ver requiere con un compuesto ok esta va a pasar la pequeña o generador pequeño ah me equivoqué ahi esta ahi esta examina los hologramas ok amonio y aluminio aluminio ok vamos a agarrar más compuesto porque hay un tesoro que tengo media para allá creo que por ahora el tiempo lo me atrevan a estar allá abajo o la impresora la impresora no la fundidor porque tú tienes que conseguir la terita porque tú tienes que conseguir la terita para hacer aluminio lo fundes en el fundidor ahí anyway vamos a darle por acá mira jaja ha hopes por acá consigue amonio de depósitos consigue la tierra de los depósitos para hacer...aluminio y miralo aquí y allá al lado tenemos un fundidor no está conectado a la base tampoco establece energía del horno al fundidor ok, esto de aquí el tutorial la he mejorado bastante porque antes no tenía tanta cosa antes era más simple me gusta que la he mejorado bastante para jugadores nuevo juguetas de lo pequeño al horno fundidor para aumentar su rendimiento si no tengo este elemento termina de fundir la data vamos a poner esto aquí al lado ahí listo o están pidiendo el lado equivocado pero no importa se supone que lo termine ya con esto se supone que nos podamos ir del planeta pero si estos son los conceptos básicos del juego a lo mejor ya lo has visto pero hay mucha gente que no no ha visto el juego eso quería hacer el tutorial para empezar todo desde el principio y ya después lo haríamos para el planeta SIVA después del tutorial se supone que haga automáticamente si no han cambiado el tutorial vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa mueve la zona de lanzadera con el propulsor combustible sólido ok eso de vuelta a la nave este planeta es hermoso vamos a ver qué pasa rápido rápido vamos a pegar la danzada pequeña y vámonos vamos a ver si manda a SIVA automáticamente porque ante la silla no lo hace no lo hace ante la silla si no me equivoco entonces ya hicimos tutorial ahora vamos para la partida nueva por completo y entonces lo dejamos así ese detrás que sacamos en el directo no la paleta lo sacamos mucho antes y ahora si empezamos la partida de verdad empezando en el planeta SIVA vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí detalles para los que no saben el propósito del juego el tutorial no te enseñó todos los conceptos de juego te dio la idea básica pero tú en el catálogo tienes que sacar muchas cosas más este para cumplirse todo objetivo el problema de este juego es que cuando tú lo empiezas después del tutorial es que en realidad no te dice que hacer cuál es el propósito del juego tú entras ahí y tú pues tienes que tratar de adivinar o descubrir que es lo que tienes que hacer exactamente eso es uno de los problemas que tiene este juego es que tienen que mejorar yo pensé que se lo van a cambiar cuando llegó a 1.0 pero hay muchos youtubers que ya tienen series y te dan una idea de cómo jugar el juego so tú como astroner tienes que explorar cada planeta y cada planeta cada planeta tiene un cubo violeta que tiene energía tú tienes que construir una fuerza de energía para para que el cubo se active y entonces cuando tú activas un cubo tú puedes ir al centro del planeta y buscar ciertos artefactos pero para sacar esos artefactos tú tienes que tener ciertos materiales y te los dan y ahí tienes que hacer el mismo proceso en cada planeta y después vas a un este algo que sea un satélite y lo pones todo ahí abres un portal y termina el juego suena sencillo pero el proceso toma tiempo un poquito largo porque tienes que buscar recursos hacia la nave taladre todo eso para llegar a todo eso pero eso es lo más sencillo del juego ya después más adelante las cosas nuevas que salieron por el wonder update que eso busca más artefactos pero eso es básicamente lo que tienen que hacer cada planeta tiene cierta cantidad de cubos si tú quieres sacar vamos a ver si tú quieres sacar el traje de oro esto lo tengo por aquí este que está aquí tú tienes que sacar todos los logros del juego y ir a todos los cubos también este violeta si no me equivoco y yo ya lo tengo todo hecho ellos hoy me dieron el traje al principio sabes que al principio sabes que eran todos los cubos nada más y te ves el traje pero no eran todos los cubos y todo el oro para sacar este traje de oro o sea ahí tienes más o menos una idea de cómo se saca y ya además las patatas son trajes que han salido ciertos eventos de Halloween que ya no se pueden sacar porque es para un tiempo limitado eso pero a nivel lo que yo voy a hacer aquí diferente en esta temporada es que voy a jugar una que voy a jugar con karma y entonces pues no voy a preocuparme en sacar activar todos los cubos en cada planeta porque ya tengo el traje solamente mínimo activar uno y después ir al centro de la tierra en el capítulo de hoy el enfoque no va a ser a ir a la esta tierra sino va a ser este organizar un poco empezar a sacar las cosas buscar materiales ubicarme y tener la base este un poquito organizada eso ya hacemos tutorial aquí vemos un par de cositas para preparar la fundación de la base aquí tenemos el hacinador aquí tenemos oxígeno en la base vamos a preparar aquí las plataformas pero una cosa es que si viene el año que viene que es lo que se de juego es que van a ser los servidores dedicados eso si te lo voy a pensar para ver cómo va a funcionar eso ok vamos a activar esto aquí le damos el enchuplo aquí ok otra cosa también es que voy a tratar de tener esta base mejor organizada voy a tratar no prometo nada voy a tratar porque mis partidas anteriores la base siempre ha sido un desastre y no era nada bonito eso a ver no tengo nada bytes que tengo disponible la cámara de investigación las plataformas hito contenedor y anclajes bien continuado pequeño ahora pequeño paliza primero lo primero vamos a buscar resina y compuesto si el tema es grande un panesola grande creo se ha roto vamos a ver aquí un poquito ahí suficiente ahora vamos para el compuesto muy bien ahora vamos de regreso la base y vamos a imprimir una plataforma y la cámara de investigación así podemos buscar cosas a investigar después para convertirlo en bytes y mira más adelante aquí veo una ahora no me acuerdo como se llama eso pero vamos a verlo yo mismo espérate primero vamos a ponerlo a trabajar la plataforma y los amarre por supuesto los amarre con karma y el aquí y ahí tenemos investigar muestras cuantos puntos tenemos 23 esto es que la turbina de viento de mediana creo que antes decía la turbina de loica pero siempre están cambiando los nombres de las cosas en este juego pero es más fácil para mí decir la turbina de viento porque yo no puedo decir la R bien pero anyway ya que tenemos la turbina de viento así que necesito otra plataforma esto le falta bastante somos la que se trabaja ahí que otra cosa tenemos en esta área allá tenemos un robot del evento de navidad eso no lo he hecho pero es un proceso aburrido se lo dejé ahí a mitad aquí tenemos restos esto es para tituladora vamos a ver que hay por acá eviten la suerte y encuentren más cosas ok tenemos una cosa a investigar vamos a ver los anclados un poquito más o sea artefactos como estos te los llevas y los pones en la cámara a investigar cuando la tenga ya construida en mi caso todavía no lo he hecho pero más adelante lo hago primero la plataforma y ya después aquí tenemos otra turbina de viento genial y ahí está uno de los cubos violetas que estaba hablando anteriormente esto requiere mucha energía para activar ok esto viene conmigo una batería genial la plataforma no sirve ok más adelante creo que hay algo pero vamos a realizar con esto primero mira aquí también hay otra turbina espérate no sé si sirve vamos a acercarnos para ver yo creo que sí sí genial una pequeña también la plataforma no sirve ok por lo que voy a tener que hacer dos viajes ok ya estamos la base me traje las cosas a investigar y los otros este turbina de viento ya tengo dos plataformas listas aquí vamos a poner otra más a trabajar aquí va a hacer falta y lo primero que voy a hacer es montar las turbinas helóicas perdón las turbinas de viento a ver si la puedo acomodar aquí más o menos que no molesten una aquí otra acá ok espera con esta aquí atrás se enchufle este de este lado para acá para que la energía corra para allá y bien esto me va a servir para la energía cuando sople viento porque ahora no está pasando nada eso no me está ayudando de nada necesito un panel solar para que me aguide pero todavía este no lo he sacado eso ahora la cámara de investigación requiere a ver si me acuerdo bien el recine compuesto para hacer bueno lo puede ver aquí más fácil a ver ya resina y dos compuestos solo dos compuestos resina vamos para acá ok la otra plataforma acá voy a ponerla digamos que acá ahora la cámara de investigación bien 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 entonces vamos a acomodarte de esta esquina la voy a poner aquí ok so ahora hay que explorar un poquito porque esto va a tomar tiempo de imprimir yo diría que vamos para ese panel solar para ver si está que tan intacto está si sirve o no porque la verdad que no tengo idea hasta que nos acerquemos so vamos a ver qué cosas nos encontramos allá vamos aquí con karma le simbolizo para esto vamos aquí una planta asesina no esas son las que rebotan si no me equivoco vamos a probar vamos a probar ok no tengo más anclajes ok mira ya parece que hay algo pero primero vamos a ver aquí si esto sirve o no hasta ahora parece que no no ahora estoy seguro que aquí no tiene que haber materiales vamos a ver qué conseguimos no en esta parte no ok hay que hacer esto rápido porque mi asigno es limitado ok aquí tenemos vidrio vecina ok voy a tener que entrar más anclaje pero eso creo que hay más cosas ahí dentro vamos por aquí rapidito a agarrar la conexión aquí ay 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 sube 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 no un barranco ay no tengo contenido él tampoco uuuuuh muerto pero descubrimos algo el problema de esto es que perdí la batería eso caemos por allá necesito hacer un contenido de droga pero lo primero lo primero vamos a conectar esto acá tengo que darle prioridad a buscar esa batería porque no la puedo sacar hasta el momento esta cara estamos baits pero necesito el contenedor el contenedor lo hacemos con la resina a a ver no sé si lo tenga ya el contenedor pequeño a verlo de ahí excelente necesitamos compuesto porque tenemos que hacer anclajes resina 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 por acá abajo tiene que haber ok ok vamos a conectarnos aquí entonces no no vale si no me equivoco yo me caí por aquí el problema es que no me lo dice verdad vamos a tener que excavar un poquito aquí hace esto lo más elegante que pueda acomódate acomódate para mí es bien importante conseguir esa batería porque me va a llegar bastante ahora si empezando en el tema de energía o sea que buscarla o sea que buscarla ok ya poco a poco la cosa es llegar exactamente donde caí donde me caí ok creo que ya estamos ahí no te caigas así no te caigas así ok todo va a estar bien todo va a estar bien vamos aquí a subir aquí ahí sube 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 el oxígeno oxígeno ok vamos a comer esto un poquito más arriba no más arriba no más arriba no más arriba no otro aquí ok donde está nuestro cuerpo donde cayó sería el cuerpo que estuviera aquí abajo ¿sabes? ah míralo aquí ahí recuperamos todo ahora sí eso que acabamos de descubrir aquí tenemos generadores eso trabaja con carbono no soy fanático de estos generadores para mí no dura mucho para mí son casi una pelea de tiempo pero como estoy empezando creo que va a tener que utilizarlo ok eso tenemos que cosas a investigar esto no sirve esto esto sí me lo llevo por lo menos tenemos mucha latarita ok eso ahora el detalle va a ser hacer la rampa decentemente para poder este salir de aquí sin problema y poder traer un vehículo en el futuro eso 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 tiene que empezar el de acá abajo eso a ver Quincy damages y chico más de arriba ahí Estas son cosas que yo le dejaría a Koyo Normalmente porque esto a mi no me gusta hacerlo mucho Pero Koyo está Durmiendo Ok Ok Muy bien Muy bien Subimos por allá Ahora me falta lo de los materiales A lo que vino originalmente Eso Bueno no generalmente porque era para investigar Si el panel se le servía Pero No más Vamos para acá Uh Que haya mal Koyo Ahí está Ok ahora si vamos a excavar bien aquí A ver que otros materiales aquí Ahora falta que no haya nada Que sería divertido Uh, una silla Una silla Bien Cobre genial Vale la pena Tenemos cuarzo Muy bien Nada mal Me lleva la silla Esta vez con cuidado porque no quiero caer por el barranco que está ahí Uh, vente para acá La base Ok Esta Ok Ok Regreso a la base La máquina todavía está investigando ¿Por cuánto? ¿Por cuánto vamos? 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 6 O va un poquito lento Necesitamos encontrar este A ver Necesitamos sacar el panel solar pequeño Esto va a ser lo siguiente que voy a comprar Pero necesitamos encontrar más cosas de investigación A menos que encuentren unas pequeñas para completar Porque la turbina Esta turbina de viento no es suficiente Necesitamos energía solar Deja a ver si por aquí hay algo para Investigar Ajá Mira Esto sirve Con esto resolvemos el problema Y entonces Vamos a ponerlo aquí Vale, vale Entonces la batería Vamos a ponerla aquí Y con el panel solar pequeño Lo ponemos acá Al lado Y más o menos Resolvemos el problema de energía De la base No por completo Pero para empezar Está más que bien Ahora vamos a ver aquí Casi, casi Dale, dale Rápido, rápido Ya tenemos cobre Dale, dale, dale Uno más Uno más Listo Ahora le hacemos la mochila ¿Dónde está? Luz de trabajo Me quedaría bien Pero no Este más es importante Y ahí Ahora vamos a grabar esto Bueno Bueno, ha sido un capítulo A largo de Astro Lo voy a dejar Aquí por ahora Ya en el siguiente capítulo Estaremos el fundidor Y las otras cosas más Que falta Para tener una buena base decente Pero por ahora Estamos empezando bien Espero que le guste El capítulo de Voy Si es así Por favor dale like Que esto ayuda mucho El canal Y me deja saber Que te está gustando El contenido Y bueno Te veré a la próxima Y hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.